En ese sentido que a veces nos falta un poco de aspirante, pero preferimos mejorar la calidad de nuestros integrantes, de nuestras filas policiales para darle una mayor seguridad a nuestra ciudadanía. Jefe, algunos barrios de la ciudad solicitaban simplemente el sistema que se ubicó en el barrio de La Concepción, que es esa garita permanente. ¿Existe la posibilidad de ampliar esto a otros barrios también? Sí, estamos evaluando con el jefe departamental de poder incrementarlos. Creo que ha caído muy bien en todo el territorio provincial, no hay ciudad que visite y que no me pidan nuevos sistemas. De alguna manera, es una manera de decir, acá está la presencia de la policía de Entre Ríos y el vecino tiene cerca a alguien a quien recurrir. Y esto ha generado la disminución de derechos de vandalismo y de derechos también concretos. Seguro, la presencia policial es fundamental y desalienta justamente a la delincuencia. ¿Se evaluó la creación de nuevas comisarías en el departamento de Uruguay? Mire, se está en el proyecto de la comisaría cuarta, que justamente ahora con el señor vicegobernador y el señor intendente vamos a recorrer la zona. Es una zona que se han hecho muchos barrios, así que eso entraría en un nuevo presupuesto el año que va a comenzar para concretar la construcción de una nueva comisaría. Bien, respecto a lo que será esta futura universidad, esta casa de estudios para agentes, ¿serán para agentes nuevos, para los que ya están, para personas que quieran estudiar en general? Bueno, ¿cómo va a ser la metodología de estudio? Bueno, nuestra institución policial debe ser la única a nivel nacional que tiene el oficial principal que deciden hacer la tercera jerarquía en nuestra carrera, tiene la obligación de tener el título universitario. En ese sentido, nosotros firmamos un convenio con la Universidad de Entre Ríos, en la UADER, y creíamos necesario contar con un lugar acorde a la cantidad de cursantes que va a haber y que hay, que existe hoy, pero lo haríamos en forma efectiva, así que con internados, para que así obtengan el título de licenciado en seguridad pública, y además se dictarían otro tipo de especializaciones, ya sea a nivel nacional e internacional.